ese evento que fue con música y todo. Gracias, y además que lo recuerdo con mucha emoción. Y bueno, mi amiga Rosaria, presidente de la Sociedad Venezolana de Otorrino, qué alegría tenerlos a todos por acá. Ya estamos transmitiendo, doctora, cuando guste. Ah, bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, en nombre de la Sociedad Médica de la Policlínica Metropolitana y conjuntamente con el apoyo y el aval de nuestra Sociedad Venezolana de Otorrino Laringología, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad científica de la tarde de hoy. Esto está relacionado con que estamos celebrando el día de mañana, 16 de abril, se celebra a nivel mundial el día de la voz. Y bueno, nosotros como actividad científica le traemos el día de hoy este interesante tema que se llama la voz profesional. Para este interesante tema tenemos unos invitados de lujo acá, puro lomito, como diríamos aquí en Venezuela, doctor Baltasar. Tenemos al doctor Baltasar Serrín, él es otorrino laringólogo y cirujano de cabeza y cuello del Hospital Español de México. Hizo un fellowship de laringología en el Oregon Health Science University, doctor James Thomas en Portland, Oregon, en USA. Él actualmente es el director del centro especializado en voz y deglución del hospital Puerta de Hierro en Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenido, doctor. Esta es su casa, es su tierra. Ojalá podamos tenerlo en algún momento en forma presencial. No, hombre, muchas gracias, doctor. Es un placer estar con ustedes. Y ojalá que sea. Después que el doctor Baltasar nos hable sobre, nos va a hablar sobre lo que son las patologías en estos pacientes que utilizan mucho la voz, y cuando nos hablamos de los pacientes que utilizan mucho la voz nos referimos a los cantantes, a los artistas, a los locutores, a los que trabajan con telecomunicación, a los que utilizan mucho la voz, maestros. Nosotros mismos, médicos, hablamos mucho, utilizamos mucho la voz, tenemos que hablar con los pacientes, los sacerdotes, los que trabajan en gimnasio, que hacen esas actividades también de deportiva. En fin, son muchas las personas que tienen un uso de la voz y sabemos que la voz tenemos que cuidarla porque es nuestra manera de comunicarnos en forma global. Y bueno, luego de que el doctor nos hable de esas patologías más frecuentes en este tipo de pacientes, tenemos al doctor Ernesto Rodríguez. Él es venezolano de pura cepa. Lo que pasa es que actualmente está en Panamá. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de ya estar con él y de hecho ha hecho unos micro ahorita para la sociedad venezolana, doctor Rino. Pero el doctor Ernesto Rodríguez, les digo que es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, colega mío, egresado de la mejor universidad en el año de 1996. Luchamos. Es médico foniatra, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación Médica doctor Arbelo en el año 2004. Él es el director médico del consultorio Rodríguez Castillo que estaba en la zona colonial de Petare desde el año 1996 hasta hoy. Ha sido docente y tutor de tesis del IVAL, adjunto al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario de Caracas desde el 2007 al 2009. Fue adjunto del Servicio de Otorrino Laringología del Hospital Domingo Luciani desde el 2015 hasta el 2018. Además, el doctor ha sido adjunto del Instituto Nacional de Rehabilitación Médica también en el Instituto Doctor Arbelo. Pero fíjate, él tiene otra faceta. Aparte de médico, tenemos que él es miembro titular coralista, barítono de la Fundación Chola Cantor. Él es director musical de ensamble Ramón Araujo desde el año 1994 hasta hoy, actualmente todavía lo es. Y aparte de eso, es compositor, es compositor de misa dedicada para los que necesiten de este compositor de este tipo de actividades. Misa dedicada, misa de grado, gloria al patria, himno del médico foniatra. Fue compuesto por el doctor Ernesto Rodríguez. ¡Qué orgullo! Y también el himno del petare colonial. Bueno, como ya les dije, actualmente no lo tenemos en Venezuela porque, bueno, como muchos médicos, lastimosamente han tenido que emigrar. Y está ahorita en Panamá tratando de explorar nuevas áreas laborales, pero sé que muy pronto lo vamos a tener de regreso, Dios quiera. Pero bueno, lo podemos tener por teleconsulta donde él es lo que está haciendo actualmente. Y bueno, y para moderar este interesante tema de la voz profesional, vamos a contar con nuestra presidenta de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, doctora Rosaria Sano. Todos la conocen, pero ella es egresada del Hospital Universitario Domingo Luciani. Ella es la coordinadora docente del posgrado de otorrinolaringología del Hospital Vargas de Caracas, nuestra actual presidenta. Ella dice que ella es una madre, se define así, se presenta como una madre orgullosa, que es profesional de la voz. Ella dice que es amiga de Franci, pero yo digo que yo soy amiga de Rosaria. Bueno, sean todos bienvenidos. Es un gran placer y a disfrutar de esta charla que va a estar muy interesante. Tiene la palabra, Rosaria, no sé, habla tú primero, que es la moderadora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la Sociedad Médica de la Policlínica Metropolitana en el nombre de la doctora Francis Sánchez. Gracias por participar activamente en esta Semana de la Voz. Como bien dijo Francis, hoy tenemos invitados que son grandes ligas. Grandes ligas para un público muy variado, un público otorrinolaringológico, un público artístico, un público no solamente médico, sino también la parte rehabilitatoria y de cuidados de la voz. Tenemos al doctor Baltasar Servín, que es hijo del doctor Cume, y me dijo que lo presentara como hermano del doctor Subiabur, sin embargo él era el R4 del doctor Subiabur, y mi amigo Ernesto, que es cantante de la Escuela Cantorum. Yo sí tuve la oportunidad de escuchar a Ernesto cantar el Ave María de Schubert en la boda de mi amiga Soraya. Así que sí conozco sus cualidades vocales y las puedo certificar. Creo que podemos dar inicio con la primera lámina, Marco, o la presentación que tiene la doctora Francis. Ok. Había puesto esa lámina de voz profesional porque yo creo que el término voz profesional se ha tergiversado con el tiempo para hacerlo como exclusivamente de los cantantes, de los artistas, y resulta que es un espectro muy amplio. Hablamos de que son los políticos, los actores, los locutores, los maestros, pero hay unos que son los médicos, el personal sanitario. Gracias a la pandemia hemos tenido que utilizar nuestra voz doblemente, no solo para los cursos de actualización, sino para las consultas por telemedicina. Y hemos visto como nosotros los médicos, si no tenemos un cuidado adecuado de nuestro órgano vocal, comenzamos a tener esas perezas y esos trastornos de la voz, esa falta de hidratación. Como nosotros vemos, nuestros ponentes tienen sus respectivos cooler al lado con la hidratación necesaria para tener una buena higiene y un uso adecuado de ese órgano vocal. Y yo quiero simplemente disfrutar la charla que vamos a tener el día de hoy. Espero que haya muchísimas preguntas. Yo tengo varias preguntas que les quiero hacer a ambos. Así que demos inicio a Marcos, por favor, con la siguiente lámina para que entremos en materia. Creo que era un video. No apreciamos audio. No, no tenemos audio, Marcos. Marcos, el audio. Marcos, ¿estás por ahí? Aquí estaba, aquí estamos presentando. Un momento, ya corregimos, sí. Un momentico. Vuelvelo a colocar. Es que aquí estamos presentando el video de una cantante de ópera. Y me gustaría mucho que tanto el doctor Baltazar como el doctor Ernesto vieran la expresión de Marielba. Ella se llama Marielba, es una prima. Para que vean su expresión, el esfuerzo que ella hace, los movimientos de sus hombros, de su cuello. Y bueno, de por allí podemos partir para hablar justamente de este tema. Por eso queríamos hacerle como que esta entrada y que pudiéramos oír y ver esas expresiones, que es lo que uno busca cuando va a examinar a estos pacientes. ¿Lograste colocar el audio? Y si es mío el amparo de tu risa alegre, que es como un cantor, bello, quieto, querido, todo, todo, se oí, vida, que me quieras, la rosa se engana. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita escogencia además de la pieza, muy romántica. Hermoso, Francis, hermoso. Podemos dar inicio si quieres para la participación, para que inicie nuevo nuestro ponente. Doctor Baltazar, que abra su presentación. Ok, comparto pantalla. ¿Se ve? Aún no lo vemos. No vemos la presentación. A ver, me dice que me tienen que dar acceso. Marco. Marco, tienes que habilitarla, habilitar el compartir pantalla al doctor Baltazar Servín. Nos puede compartir su pantalla. Todos están habilitados para hacerlo, de hecho. Ahora sí, listo, doctor. Colócalo en forma de presentación y ya está listo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar con ustedes. Muchas gracias a la doctora Francis, a la doctora Rosaria. Y la verdad es un placer compartir esta charla con el doctor Ernesto Rodríguez. Les platicaba yo a los doctores que yo, de otorrino, ya le quité la otto, ya le quité la rino. Yo me dedico exclusivamente a laringología. Y de laringología decidí nada más los músculos, que son las cuerdas vocales. Entonces, nos dedicamos a nada más problemas de la voz y de ebullición. No hacemos nada que tenga que ver con cuello. Entonces, son de los temas que realmente nos apasionan. Bueno, aquí pongo un poquito la información del centro donde nos encontramos y también mencionar que estamos formando con el doctor Masao Cume, con el doctor Fermín Subiagur, con el doctor Vicente Villagómez, la Sociedad Mexicana de Laringología y Fonocirugía. Estamos muy activos y esperamos un día tenerlos a todos ustedes también por estas tierras. Ellos están en la Ciudad de México. Yo estoy en la mejor parte del país, que es Guadalajara. En Guadalajara es donde es el mariachi, de donde es el tequila. Entonces, créanme que es muy divertido la zona de Guadalajara. Ciudad de México, más o menos. No, no se crean, no es cierto. Muy padre de todo. Bueno, vamos a empezar con el tema y me gusta mucho empezar con este tipo de mensajes donde dice que el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Entonces, quise poner este tipo de diapositivas donde vamos a dar un poquito de introducción. Me digan a todos aquellos que no son otorrinos, explicar la forma más sencilla de lo que es la cuerda vocal. Porque para poder entender qué está pasando con una patología, con una disfonía, necesitamos saber qué es lo que compone y cómo se produce la voz. Entonces, una forma muy personal de describir la estructura de la cuerda vocal es esta. Tenemos que tenemos el epitelio, que son células escamosas, y mi forma personal de verlo es un caparazón delgado que mantiene la forma de la cuerda vocal. Lesiones a nivel epitelio podemos hacer que la forma de la cuerda vocal tengamos problemas. Está la capa superficial de la lámina propia, que la conocemos todos como el edema de Reinke, que es una función mecánica. Lo digo de una forma personal, es un colchón de gelatina protector. Tenemos la capa intermedia de la lámina propia, que son fibras elásticas paralelas al borde vocal. Y la forma personal de verlo es que es elasticidad y es como un conjunto de ligas, que es la que nos ayuda a dar los tonos muy agudos. Tenemos la capa profunda de la lámina propia, que son fibras de colágeno. Y yo les digo que es como bolas de algodón que le amortiguan el golpe al músculo. Y tenemos el músculo vocal, que constituye el cuerpo de la cuerda vocal, y su función mecánica es poner en acción todo lo que les acabo de mencionar. Tenemos que entender este concepto muy bien. Nosotros tenemos esta separación de las capas de la lámina propia hasta la adolescencia. Entonces, si nosotros hacemos o realizamos un procedimiento quirúrgico a nivel de cuerdas vocales, un poquito traumático, en personas que no han tenido la separación de esta lámina propia, podemos causar un daño fuerte. Entonces, yo siempre digo que los niños no se deben de operar de la cuerda vocal, sino por causa mayor, y tener un control muy, muy bueno a nivel de esto, porque podemos provocar cicatrices para el resto de la vida de los pacientes. Todos aquellos que no han tenido la separación de la lámina propia, es muy difícil hacer la cirugía. Y tenemos la fisiología de la voz, que básicamente son cuatro componentes. Presión de aire, vibración, resonancia y articulación. Cualquiera lesión a nivel de este tipo de problemas, yo les comento a mis pasantes profesionales de la voz, que no necesariamente un problema está en la cuerda vocal. Si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, los cantantes de rock, un piercing a nivel de la lengua, un piercing a nivel de labio, nos va a modificar la adicción. Eso nos va a llevar a hacer un esfuerzo vocal mucho más fuerte, y vamos a tener un ataque glótico hacia las cuerdas vocales y nos puede causar daño. Un paciente con los resonadores apagados, que son nariz, senos, paranasales, podemos tener un problema donde forzamos un poquito más las cuerdas vocales, y vamos a tener problemas de la voz. Entonces, básicamente, los cuatro componentes de la voz son muy importantes en el profesional de la voz. Si nosotros tenemos un problema en el sistema de presión del aire del músculo, a nivel del tórax, vamos a tener un problema de la voz. Tenemos la vibración de sonido, que es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales, y aquí es donde mostramos, donde se cambia el aire por el sonido, y es donde nos da lo que se llama el tono fundamental. Para tener una idea, la vibración de las cuerdas vocales puede llegar, en un promedio, en un varón, 110 vibraciones por segundo, que le llamamos un pitch bajo. En una mujer podemos tener, en una voz hablada normal, de 180 a 220 ciclos por segundo, y en los niños tenemos hasta 300 vibraciones por segundo. Es aquí lo interesante de lo que vamos a hablar de la estroboscopía laringea, porque para poder ver una lesión a nivel de cuerdas vocales, tenemos que tener este tipo de equipos. La resonancia de la voz, como les mencionaba, es el sonido de voz amplificado y modificado por los resonadores del tracto vocal, y aquí juegan un papel muy importante, la orofaringe, la rinofaringe, la cabida vocal, la cabida nasal. Y esto es lo que nos da a nosotros el producir y el reconocer la voz de una persona. La pregunta clásica que yo tengo de los pacientes, que vamos a realizar un procedimiento en la cuerda vocal es, doctor, si me opera, ¿me va a cambiar la voz? Entonces, cuando les decimos, yo les digo, para una forma de entender, si yo me quito mis cuerdas vocales y te las pongo a ti, si se pudiera hacer eso, tú sigues siendo la misma persona, porque lo que hace que reconozca tu voz son los resonadores de la voz, no es la cuerda vocal. La cuerda vocal lo único que hace es emite un sonido, que se llama tono fundamental, los dirige hacia los resonadores de la voz, y aquí es donde son reconocidos. Y tenemos la articulación, como les decía, que produce las palabras reconocidas. Esto es muy importante en la dicción de los locutores. Si un paciente tiene un problema a nivel de la articulación en la lengua, paladar, blandolabios, va a tener un problema con la dicción y va a provocar que no se entienda y un mayor esfuerzo a nivel de las cuerdas vocales. Tenemos que la voz humana puede ser modificada en diferentes formas, dependiendo del espectro del sonido. Podemos tener voces susurrando, gritando y cantando. Y en el género de cantando, por nosotros acá en México tenemos lo que es el género más común, que es el regional mexicano, que no sé si en Venezuela han escuchado la famosa banda, que en la zona de Guadalajara, la zona del norte del país, se escucha más banda. La zona del sur es más tropical. La zona del centro de la Ciudad de México es un poquito más de rock. Entonces, nosotros en la ciudad de Guadalajara, que estamos más o menos en medio para ubicar del centro del país, somos una zona de concentración a nivel nacional y nos llega de todo. Tenemos ópera muy buena, la última época de la operalia del señor Plácido Domingo fue en Guadalajara y cosas así. Entonces, también tenemos que a la hora de valorar a un cantante, tenemos diferentes géneros. Aquí les voy a dejar este video, voy a guardar silencio para que lo disfruten, como acabamos de disfrutar esa preciosa presentación que nos hicieron ahorita de la cantante. Ya vieron cómo se ve una cantante por fuera, cómo son las expresiones de cantar. Y aquí les quisiera enseñar cómo se ve una cantante por dentro, cómo se ven las cuerdas vocales cuando se está emitiendo una canción. Me encanta hacer esta presentación de este video porque para poder convencer a esta cantante de que me dejara meter un endoscopio por la nariz y viera sus cuerdas vocales mientras canta, todavía no sé cómo lo logré. Y aparte de todo lo que les expliqué de la importancia de la cuerda vocal, tenemos esta que para mí es muy importante y no es nada nuevo. Como lo ven, el doctor Hiroto en 1966 lo describió. Un importante elemento en la estructura de la cuerda vocal es una capa adicional externa de moco. Sin esta cobija de moco, el pliegue vocal no va a vibrar. Y esto es muy importante en el profesional de la voz. No es lo mismo el esfuerzo vocal que se requiere de un cantante, un profesional de la voz, donde las vibraciones por segundo son mucho más fuertes que la voz hablada, donde la lubricación tiene que ser mucho mejor. Y el problema es que los pacientes nos llegan y nos dicen tengo moco excesivo en la cuerda vocal, tengo mucho carraspeo, mucho aclaramiento vocal, y lo primero que hacemos es dar antihistamínicos a dar antipolíticos. Y esto nos puede llegar a lastimar la cuerda vocal. Como lo estaban diciendo en la introducción, la higiene vocal es muy importante. Yo a mis pacientes les digo, en resumen muchas veces, porque mucha información los lleno y no me explico. Entonces, para llamar la atención, yo siempre les digo que tienen dos enemigos y tienen dos obligaciones. Reflujo y cigarro los dos enemigos, dos litros de agua, ocho horas de sueño. Y reflujo no me refiero precisamente a tener la pirosis. El reflujo me refiero es, no los tiene porque la mayoría me dice, no, no tengo reflujo. La verdad no tengo ningún problema de esos. Y tenemos que enseñarles al paciente que higiene vocal son todos aquellos procedimientos que le permiten el autocuidado de la voz y no necesariamente cuando van a cantar. Porque si tenemos un paciente que se toma un litro de tequila un día antes de tener un concierto mañana, créanme que va a tener problemas de reflujo extraesofágico. Y si se hacen una endoscopía gástrica, en ese momento no va a salir nada. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de decirles con higiene vocal, que el comportamiento y el cuidado de la cuerda vocal tiene que ser inclusive cuando no están en evento. Siempre a mis pacientes, yo les indico tener dos horas de ayuno antes de cantar, no tratar de tomar irritante. Las bebidas alcohólicas no tienen que ser solas, son erosivas. El tequila solo es erosivo. Combinado baja un poquito. Y siempre menciono, entrando un poquito de tema ya sobre lo que es la patología de la voz, que para poder decidir un tratamiento, primero tenemos que tener un diagnóstico. Y a mis fellows y a mi gente que está rotando conmigo, siempre les digo que a los doctores no nos pagan por dar tratamiento médico. A los doctores nos pagan por hacer un diagnóstico. Y si nosotros al paciente le decimos qué diagnóstico es, en San Google pueden decidir hasta el tratamiento que deben de llevar. Entonces, para esto, nosotros en la clínica contamos con estroboscopía, con electromiografía, laboratorio de voz. Los endoscopios flexibles existen de dos tipos. Tenemos el chip on the tip, que es con lo que más trabajamos. Tenemos los endoscopios rígidos. Yo, por ejemplo, en lo personal, con el de 90 grados lo tenemos, pero casi no lo utilizo. Y les podría decir que mi manejo diario en la consulta es un 70% el endoscopio rígido de 70 grados y un 30% el endoscopio nasal con chip on the tip. Y lo que nos utilizamos básico en alguien que se dedica a la voz o queremos tener un tratamiento, un diagnóstico preciso, debemos de tener la estroboscopía. Muy rápido, para entender qué es la estroboscopía, esto se aplica a lo que es el efecto de Bernoulli. El efecto de Bernoulli simplemente es que a determinada velocidad los cuerpos se atraen. Aquí podemos ver un video donde supuestamente tenemos la idea que si nosotros soplamos en dos latas en un péndulo al aventar aire las latas se tienen que separar por la presión y es cuando tenemos el efecto de Bernoulli que a determinada velocidad los pliegues que esto es lo que realmente pasa en la cuerda vocal. En la cuerda vocal lo que tenemos es que el aire produce y a la hora de estar jalando hacia la parte de atrás vuelve a cerrar. Y la técnica de estroboscopía no es más que es una técnica especializada de iluminación de las cuerdas vocales donde son sincronizadas con la frecuencia fundamental. Entonces técnicamente el video que estamos viendo nosotros ahorita es una imagen virtual. En este paciente podemos tener que son 110 vibraciones por segundo y hay que recordar que el ojo tiene la capacidad de ver 7 movimientos por segundo nada más. Entonces si nosotros no tenemos este equipo de estroboscopía es como si viéramos los dedos girar y no los alcanzamos a ver. Entonces para hacer una valoración realmente de las cuerdas vocales en sus fases de apertura y en sus fases de cierre se requiere la estroboscopía y nosotros por la experiencia que ya tenemos de muchos años tratando este tipo de problemas siempre decimos que por cuando nosotros vemos sin estroboscopía vemos las lesiones del borde superior de la cuerda vocal pero nunca vemos las lesiones del borde inferior de la cuerda vocal porque no vemos la vibración completa. ¿Qué se valora en la estroboscopía? Vamos a hacerlo muy rápido. Que la anatomía esté conservada el moco coloración vascularidad por ejemplo aquí vemos una uva gigantesca de este paciente y nos acercamos a ver las cuerdas vocales y vamos a ver un exceso tremendo de moco a través de las cuerdas donde a la hora de vibrar pues interfiere en el cierre completo de la cuerda vocal tiene mucho aclaramiento el ataque glótico es bastante fuerte y este paciente por ejemplo acude no puedo cantar pero realmente lo que le produce es una fatiga vocal y se vende la excesiva cantidad de moco tenemos que valorar valorar la regularidad de las vibraciones de la cuerda vocal vean la diferencia de la vibración de una cuerda vocal con la otra vibra más rápido la derecha que la izquierda y deben ser completamente simétricos el apertura y el cierre vemos la simetría en la fase ¿qué quiere decir esto? las aritenoides se deben de abrir y se deben de juntar las cuerdas vocales al mismo tiempo aquí vemos una parestesia del pliegue vocal del lado derecho y vemos como la cuerda vocal del lado izquierdo cierra más rápido que la derecha esto nos provoca un escape de aire nos provoca el famoso GIS y por lo tanto una disfonía también tenemos el problema en las bandas ventriculares vean el excesivo esfuerzo que está haciendo este paciente para poder hacer un cierre completo de la cuerda vocal aquí por ejemplo no vemos una rotación del aritenoide del lado izquierdo y esto lo que provoca es que la banda ventricular trate de compensar el cierre para poder llegar a lograr un cierre completo entonces cuando nosotros vemos que la banda ventricular se está metiendo de más allí es donde nos está apuntando la lesión y aquí podemos ver que la rotación de la aritenoide no es completa y esto le está provocando una disfonía al paciente y obviamente donde más podemos sacar una información precisa de la estroboscopía es cuando hay una pérdida de la onda mucosa vean este video donde vemos la vibración nada más de la cuerda vocal del lado derecho y vemos una adherencia terrible en el músculo vocal del lado izquierdo este paciente no necesitamos tomarle una biopsia este es un problema maligno de esa cuerda vocal donde ya está tomado el músculo ya se tomó desde el epitelio capa superficial capa media capa profunda de la cuerda vocal y se adhirió al músculo entonces si nosotros nos vamos a meter a cirugía con este paciente tenemos que estar pensando que esto es una lesión maligna y debemos ir preparados para hacer la resección completa y más que todo informarle al paciente qué tipo de problemas va a tener estos videos que cuando me tocó comprar mi primer estroboscopio en la ciudad de Nueva Jersey en Estados Unidos me dieron este video de un proyecto que tenían ellos de la cámara ultra rápida en ese tiempo se le llamaba cámara phantom y yo les quiero mostrar vean el movimiento de toda la laringe no nada más las cuerdas vocales son las que pueden estar lesionadas y con esta imagen de abajo podemos ver la flacidad entonces imagínense cualquier cicatriz cualquier lesión a nivel de cuerdas vocales obvio nos va a limitar la vibración de las cuerdas y nos va a provocar una disfonía este es el ejemplo de cómo se vería una lesión sin estroboscopía y con estroboscopía este es un paciente femenino de 12 años de edad donde me lo envían por nódulos y si vemos el video pues vemos que si de lejos se ven dos nódulos pero cuando vemos con estroboscopía vemos la lesión adentro de la cuerda vocal y podemos diagnosticar un quiste entonces si nosotros nos metemos a un procedimiento que dijo con este paciente vamos a llegar y vamos a arrancar una lesión que no se puede arrancar se tiene que hacer un microflap que les voy a mostrar un video para poder retirar el quiste de la parte interna de la cuerda vocal ahora si ya tenemos un diagnóstico nos debemos de preparar para el tratamiento ¿cómo nos preparamos para el tratamiento? este es un consejo que doy en México hemos tenido cada vez más el vicio que se tiene en Estados Unidos de protegerte mucho contra demandas de protegerte mucho a los pacientes tenemos ya abogados que están esperando que el médico cometa un error para poder meter una demanda entonces la forma de protegernos nosotros es con un expediente clínico a nivel de voz yo lo que hago es simplemente les grabo la voz este paciente no puede hacer un falsete y al tener el resultado después de la cirugía eso no lo hacía entonces con esto podemos grabar si el paciente nos dice doctor estoy igual y les enseñamos el video antes del sonido como era su voz y les enseñamos el después y obviamente hay una diferencia y eso los deja mucho más tranquilos este paciente es un paciente un cantante de mariachi muy famoso en la ciudad de Guadalajara donde él se le dicen el rey del falsete imagínense entonces teniendo este problema de lesión en la cuerda vocal que no pudiera ser el falsete siendo rey del falsete pues la verdad emocionalmente estaba mal tenemos lo que es el análisis acústico el laboratorio de voz que es esto esto es simplemente cuando me preguntan oye el laboratorio de voz realmente es muy importante para hacer un diagnóstico no esto simplemente nos avala que el hecho que esto sea una forma objetiva de estudiar a una persona y cambia de que sea subjetiva dependiendo el oído del evaluador a hacerlo de una forma subjetiva entonces aquí podemos ver un fotenograma como se ve en voz normal podemos ver un espectrograma como se ve en voz normal y como se ve en la parte de abajo cuando es un paciente disfónico el más famoso que todo mundo debe conocer Gittery Shimmer donde vemos si todo está dentro del círculo verde el paciente está bien si está afuera tenemos la variante qué tipo de problema puede ser entonces hacemos uno preoperatorio y uno postoperatorio simplemente por el expediente clínico y con esta diapositiva aparte de presumirles un poquito lo que hago que aquí ustedes pueden conocer algunos yo creo que Fer cantante de maná que me dijo el doctor Ramírez ahorita que lo conocía tenemos a nuestro famoso Buki que también tenemos la fortuna y la confianza que nos hayan dado para cuidar sus cuerdas vocales uno de los más famosos en México es el señor Joan Sebastián en paz descanse falleció ahorita el que está de moda el joven Cristian Odal tenemos a nuestro boxeador de Guadalajara el Canelo Álvarez y no se deja nuestro amigo español Alejandro Sanz por aquí todos estos tengo la fortuna de que me brindan su confianza para poder atenderlos a nivel de esta preciosa especialidad que me tocó escoger ahora nos vamos a meter un poquito ya en tratamiento ya acabamos ya tuvimos la técnica de poder tener un buen diagnóstico yo siempre he dicho que todo aquel que se quiera dedicar a la voz debe de dominar la técnica de anestesia local ya sea para hacer un diagnóstico o para hacer un tratamiento hay dos formas de hacerlo lo que es la cárgara laringea que tenemos lo hacemos con una cánula de senos paranasales de Abraham y lo que hacemos es jalamos la lengua como si éramos una endoscopía de 70 grados y soltamos la lidocaína sobre las cuerdas boquiales y hacemos una gárgara laringea la otra que hacemos es a través de la membrana cricotiroidea entonces localizamos la membrana cricotiroidea metemos una aguja succionamos nos dimos cuenta que no estábamos en la luz trajeal succionamos tenemos un émbolo de aire soltamos tres centímetros de lidocaína llegan a la tráquea el paciente tiene una reacción a la defensiva de toser y al toser expande la lidocaína sobre las cuerdas vocales y nos da perfectamente 15 minutos para poder tratar las cuerdas vocales este es un buen ejemplo de cómo tenemos que hacer un buen diagnóstico y cómo podemos cometer errores este paciente me lo envían porque tiene una parálisis de cuerda vocal escuchen su voz disfónico así como ahorita dos semanas la voz y la respiración dos semanas respire profundo entonces obviamente con este paciente está disfónico y me lo mandan por una parálisis de cuerda vocal si yo veo efectivamente tiene una parálisis del pliegue vocal del lado izquierdo pero nosotros tenemos que todos los pacientes con una parálisis material de cuerda vocal tendría que tener una voz muy airosa de ninguna manera se justifica un estridor entonces al nosotros no tener un buen diagnóstico y no nos vamos a poner a medializar una cuerda vocal con un estridor de este tipo aquí este video de la parte de abajo es en vivo tal cual no lo edité estamos con la gárgara laringea cánuda de Abraham para destilar un poquito de lidocaína sobre las cuerdas vocales y tal cual este es el tiempo que me espero para poder atravesar un endoscopio flexible a través de las cuerdas vocales y ver qué está pasando allá abajo porque como les digo el estridor es por una estrechez y por un cierre y vemos que hay una parálisis de cuerda vocal como lo van a ver aquí también ahorita y vemos un gap bastante abierto entonces no tendría por qué tener un estridor este paciente y con esta lidocaína esta es la forma de explorar a un paciente bien nos acercamos hasta las cuerdas vocales las atravesamos con el paciente sentado en el consultorio y ahí podemos ver que este paciente tiene una estenosis subglótica bastante fuerte y por eso es su estridor entonces tiene una estenosis subglótica y tiene una parálisis de cuerda vocal coincidieron al mismo y tiempo pero si nosotros nos metemos a medializar y cerrar esa cuerda vocal más de lo que ya está nos vamos a meter en un problemón y nunca van a descubrir que el problema era una estenosis entonces con esto es un simple ejemplo de que tenemos que hacer un buen diagnóstico antes de querer hacer un buen tratamiento este es otro paciente donde les voy a mostrar es una paciente cantante femenino 28 años está iniciando con su carrera y tiene una lesión en la cuerda vocal del lado izquierdo que todos vemos y escuchan su voz y yo le decía esta lesión está por encima de la cuerda y no tiene nada que ver con su disfonía que es lo que tiene una parálisis del pliegue vocal del lado derecho entonces lo que esta paciente está provocando más su disfonía es la parálisis del lado derecho obviamente hay que retirar esta lesión pero si nosotros nos metemos retiramos esa lesión esta paciente no va a mejorar porque sigue con su parálisis entonces nosotros ya decidimos el tratamiento ahora tenemos que decidir si lo hacemos en consultorio lo hacemos en quirófano nosotros hacemos muchísimos procedimientos en consultorio ahora les digo para poder decidir tenemos que tener este concepto muy claro la fonosilugía consiste en las técnicas quirúrgicas que tienen como objetivo la mejoría de la voz por medio de la corrección de las alteraciones anatómicas que la afectan cualquier amputación o destrucción de la capa superficial de la lámina propia va a causar una adherencia del epiterio con estructuras profundas de la cuerda vocal y esto va a restringir la vibración de las cuerdas posiblemente en un paciente de voz hablada no se va a notar pero en un paciente profesional de la voz créanme que sí va a reclamar un procedimiento quirúrgico donde se haga esto entonces ya decidimos que el plan quirúrgico lo vamos a hacer en el consultorio debemos de tener todo el equipo nosotros en la clínica contamos con el láser tenemos nosotros el de KTP existe el de CO2 que muchos conocen y ahora el nuevo el blue que el blue y el KTP tienen la fortuna que la fibra que se mete a través del canal de trabajo es mucho más delgada existe también el láser de CO2 que el maestro es experto en este tipo de láser a través del canal de trabajo y todo esto es para hacer procedimientos en consultorio pero qué pasa si nosotros no tenemos un endoscopio flexible donde podamos meter la fibra esto es lo que yo estoy haciendo esto ya lo presenté en algunos foros internacionales donde hacemos a través de la membrana cricotiroidea metemos la fibra de láser metemos un punzocat a través del cuello ponemos la lirocaína como lo estamos viendo en este paciente anestesia local yo decido siempre anestesia local cuál de las dos y la gárgara laringea o el piquete en el cuello es dependiendo si voy a volver a picar el cuello del paciente aquí vamos a ver nosotros cómo estamos colocando el catéter que acá le llamamos punzocat es un punzocat del 16G donde pasa la fibra de láser de catéter entonces aquí lo que hacemos es igual metemos a través de la membrana cricotiroidea con una jeringa con líquido y hasta que no tenemos luz tracheal sabemos que estamos adentro de la tracheal y esto es lo que estamos viendo nosotros en un endoscopio yo estoy parado enfrente el paciente sentado desde abajo el volumen estoy viendo en un monitor y esto es lo que vemos abajo de la cuerda vocal entonces si no tenemos un endoscopio que tenga canal de trabajo metemos el láser a través del punzocat queda una vía permeable podemos sacar el láser meter el láser dejando la camisa del punzocat entonces empezamos a disparar en lugar de arriba empezamos a disparar de abajo todo esto lo hacemos en consultorio muchas lesiones quitamos en el consultorio en profesionales de la voz aquí el siguiente ejemplo ahora es el láser por la parte de arriba entonces tenemos una lesión en un cantante tenor donde tiene una lesión en la cuerda vocal del lado derecho en el tercio medio entonces hicimos el retiro de lesión en el consultorio a través del canal de trabajo de la fibra tenemos el láser llegamos a la lesión y simplemente disparamos el láser de KTP recuerde que son 532 nanómetros y funciona a base de hemoglobina a la diferencia del láser de CO2 que funciona a nivel de agua y puede lastimar más este tipo de láser es muy noble podemos disparar en otra zona y no lo lastiman mientras no tenga hemoglobina entonces aquí podemos ver la lesión como la disparamos y después podemos ver el resultado de la lesión en minutos del paciente este es otro ejemplo otro cantante tenor donde vemos una lesión en la cuerda vocal del lado izquierdo hipopoliposa no fibrosa metemos el láser a través del canal de trabajo vamos a disparar vamos a adelantar un poquito por tiempo y vamos a ver el resultado de este paciente y vean la voz este es el moretón y le refiero de la cicatriz de láser este paciente tenía que estar en una audición de operalia entonces teníamos tres días para que cantara y esto es lo que hacemos metemos el láser a través del canal de trabajo y que estamos lesiones periculadas así de chiquitas ese es el resultado inmediato con un poquito de sangrado y después de que lo hacemos toser vemos la cuerda vocal vibrando a la perfección si nosotros nos vamos a quirófano siempre les digo tenemos que tener un diagnóstico tenemos que planear la técnica quirúrgica es muy importante la posición del paciente tenemos que tener un anestesiólogo que esté en comunicación con nosotros para poder decir qué tipo de tubo lo va a intubar si va a usar relajantes musculares que se deben de usar relajantes en las anestesias generales yo siempre recomiendo que cuando terminamos el procedimiento ponemos un poquito de gilo en spray a través del laringoscopio y esto hace que cuando el paciente se despierta no se despierte tosiendo entonces si queremos un buen resultado también en el quirófano pues obviamente tenemos que tener un equipo y muy importante ahora con esto que les platiqué todas las cirugías se graban entonces yo creo que lo más difícil del procedimiento de una laringoscopía directa para mí es colocar el laringoscopio de suspensión entonces nosotros tenemos una buena técnica y podemos elegir colocar un laringoscopio de suspensión no vamos a tener problemas entonces debemos de tener diferente variedad porque a veces invertimos más en muchas pinzas y en un solo laringoscopio cada paciente es diferente yo de 10 pacientes que opero puede ser que esté usando 6 laringoscopios diferentes dependiendo del paciente tenemos que hacer la valoración de cómo se hace y una vez por ejemplo el quiste que les mencionaba que ya tenemos una resección esta es la técnica de la mayoría de las lesiones sobre cuerda vocal aquí podemos ver la lesión adentro de la cuerda vocal no se trata de llegar y arrancarlo se trata de hacer la disección a través del microfaba aquí se ve precioso este quiste entonces tenemos una incisión por la parte de atrás y el objetivo es tratar de retirarlo sin lastimar el epítol entonces hacemos una bolsita y ahí podemos ver ahorita que haga la disección y la apertura de la tijera ahí se ve perfecto el quiste entonces estamos retirando el quiste exactamente la zona donde está lastimando con este tipo de pinzas lo podemos sujetar y lo podemos retirar entonces al retirar el quiste simplemente lastimamos lo menos posible ahí está el quiste afuera lo que es el borde de la cuerda vocal entonces la técnica de microflap es la más usada para cualquier tipo de lesiones les quería mostrar esto que es lo más común que tenemos en pacientes cantantes y profesionales de la voz la lesión más común en el profesional de la voz no son los nódulos yo creo que de 100 ve uno que tenga nódulos los pacientes es traumatismo directamente al músculo si nosotros tenemos un boxeador créame que va a tener problemas donde se pegan y donde le pegan si nosotros tenemos un cantante vamos a tener este tipo de lesiones este es un saco a nivel de la cuerda vocal tenemos que palpar y explorar entonces nos damos cuenta que este paciente vean como se mete la pinza tenemos que hacer la técnica de microflap y tenemos que quitar la cicatriz interna para que se pueda tener un buen cierre de esta cuerda vocal aquí estamos disecando el quiste el saco perdón la fibrosis adentro y esto es lo más común este traumatismo los puentes submucosos son las cirugías más comunes que hacemos en el cantante vean hasta donde entra la pinza aquí le voy a poner en pausa hasta donde entró la pinza de triángulo en esta cuerda vocal entonces es un saco bastante grande entonces debemos de disecar toda la cicatriz de adentro este tipo de lesiones si no tienen estroboscopía no se pueden valorar y no se pueden ver tenemos el puente submucoso esta paciente es una femenina de 45 años frencista y tenía una disfonea de un año la verdad es que ella decía lo único es que me canso mucho tenía un índex en el handicap de 15 puntos donde 20 para arriba son malos que no estaba tan mal era estabaquismo negativo y no utiliza ningún medicamento y a lo largo de ver su estroboscopía pues veíamos lesiones como si fueran poliposas sobre la cuerda vocal entonces nosotros podríamos pensar y dar un diagnóstico de pólipo nosotros cuando nos metimos a quirófano en esta paciente vean la bola que tenía sobre la cuerda vocal del lado izquierdo entonces vamos a palpar metimos una tijera siempre metemos algodoncito en el área subglótica para usar el láser y aquí se va a ver precioso cómo se mete la tijera a través de esta lesión entonces vean cómo se retira el puente submucoso entonces ahí está y se vea perfectamente bien la herida la submucosa y vemos dónde está pegado el puente submucoso cuando lo retiramos nos damos cuenta pues que no era un pólipo era un puente submucoso vamos a retirar la parte inicial del puente y vean cómo se retira toda la lesión y vemos la parte de atrás aquí el problema con estos pacientes es que si nosotros no hacemos nada en esta zona esta es una adherencia es como si tuviéramos un surcus en esta cuerda vocal algo pasó o yo vamos a adelantarle entonces aquí retiramos las dos lesiones exactamente igual como si fuera un edema de renque y hacemos una reestructuración una herida y disecamos la parte interna como si fuera un surcus mucoso aquí utilizamos el láser para hacer una vasoconstrictoria y quitar lesiones de vasos que nos pudieran dar problemas después porque va a haber un ataque glótico en la recuperación de este paciente y esto es muy importante aquí les quería mostrar cómo hacemos una infiltración de triamcinolona a este paciente y esto hacemos la recuperación ya estoy al borde del tiempo me voy a adelantar un poquito aquí escuchamos otra cantante 1,2,3,4,5,6,7,5 y vemos realmente cómo le afecta la voz y vemos la voz perfecta después vemos la lesión como le estaba estorbando y provocaba una disfonía bastante severa vemos el resultado posquirúrgico donde tenemos una vibración perfecta este es un concepto ya para terminar de que no todos son problemas de la cuerda vocal anatómicos y funcionales tenemos lo que es laringe y alergia la existencia del término laringitis ha sido muy cuestionada y no es considerada como una enfermedad independiente sino como secundaria entonces hay muy poca literatura pero resulta que los resultados del voice handicap index aumentan en época de polinización y hay cambios estructurales en la laringe entonces yo aquí les quería presentar esto si hay descarga retronasal va a haber carraspeo o aclaramiento vocal va a haber irritación del borde vocal y va a haber disfonía si tenemos un edema de la mucosa nasal va a haber inhalación por la boca de alergenos porque no puede respirar por la nariz va a haber un edema de cuerdas vocales y va a haber disfonía y si tenemos un paciente con problemas de asma va a haber una disminución en la exhalación del aire va a haber alteraciones como les enseñé en la vibración de las cuerdas vocales y va a provocar disfonía entonces los síntomas de laringe y alergia son síntomas de aclaramiento vocal de disfonía tos al inhalar sensación de cuerpo extraño dolor irritativo pero todos cuando nos dicen esto pensamos que es un reflujo faringolaringeo entonces está sobre diagnosticado los pacientes con reflujo faringolaringeo cuando debemos y a lo mejor es un problema de una alergia entonces tenemos que tener en cuenta esto el problema que tenemos como les decía que tenemos con la alergia es que los tratamientos para alergia son antihistamínicos y el problema de los antihistamínicos es que seca el moco entonces debemos tener la limitación de usar excesivamente antihistamínicos porque provocan lo que les ponía cuerdas vocales secas y rija y eso significa una extravasación de la vibración y nos va a lastimar y un edema y un mayor esfuerzo vocal entonces las recomendaciones en pacientes disfónicos profesionales de la voz limitar antihistamínicos y los aines recuerden que en todos los antiinflamatorios no esteroideos tienen una fragilidad capilar y pueden sangrar muy fácil por la correlación que tienen con la cadena de coagulación entonces cuando se satanizan los corticoides en el profesional de la voz no son todos malos porque yo creo que le hace más daño un antiinflamatorio o un esteroideo que un antiinflamatorio o esteroideo provocamos la hidratación el uso de esteroides tópicos nasales es buenísimo y los antileucotrienos para tratar este tipo de problemas bueno la verdad muchas gracias me fui a la final muy rápido para tratar de estar en el tiempo les recuerdo que en Guadalajara Jalisco tiene en su casa y cuando ustedes ven algo relacionado con México siempre es el tequila y siempre es el mariachi pues el tequila y el mariachi son de Guadalajara estoy a sus órdenes y la verdad es un placer haber estado con ustedes muchísimas gracias doctor Baltazar Servín excelente tengo varias preguntas vamos a ver si se activan en el chat porque hay varios paradigmas allí que usted está rompiendo con esa charla de hoy los tengo todos anotados para hacer la revisión al final vamos a continuar con el doctor Ernesto Rodríguez voy a compartir pantalla de su presentación Marcos la voy a hacer aquí si me permites compartir pantalla creo que sí déjame ponerlo aquí Ernesto me vas diciendo gracias me vas diciendo perfecto yo te las voy pasando ok sí muchísimas gracias perdón bueno primero primero pues saludar nuevamente a todos agradecer la invitación que me hiciera la sociedad venezolana de doctorrinolaringología saludar mandatoriamente a la sociedad venezolana de foniatría en los espectadores está su presidenta actual su regidora la doctora Eglé Romero a quien saludo también y saludar a la junta directiva y a todos el personal médico de la policlínica metropolitana por esta gentil invitación felicitar inmensamente al doctor Baltasar por su presentación y pues el doctor Baltasar de alguna manera me ha ahorrado cierto trabajo entonces lo bueno que usted se haya extendido es que probablemente yo vaya a ser más breve probablemente y no lo aseguro lo prometo pero no lo aseguro porque muchas de las cosas que tenía que yo decir ya están plasmadas y expresadas catedráticamente entonces bueno un saludo para todos veo que en los espectadores hay muchísimos de los alumnos muchísimos colegas foniatras y muchísimos otorrinos aquí en salud con gran agrado y cariño cuando quiera doctor podemos empezar la la compartición de pantalla Rosaria ¿estás por ahí? sí ya la ya la pasé pero no sé si la ve ¿ya se ve o no se ve? sí se ve pero no está como como presentación que se pueda pasar aún sino como todo el formato para wordpoint ok veo que en los espectadores también hay personas que han cantado conmigo en algunos coros saludo muy cariñosamente ¿la quieres así Ernesto? ¿así está mejor? ¿o retrocedo? no es que todavía no está la 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 imagen central lo que pasa es que yo no sé si tú lo hiciste en un formato diferente bueno podemos podemos ver si se puede ir entendiendo así entonces así es que me lo da ok bueno entonces volvamos volvamos al inicio no no a ustedes volvamos al inicio o a la segunda lámina podemos ir esta donde dice sí bueno creo que esa lámina es la primera ok básicamente decir que bueno la salud según la Organización Mundial de Salud es el completo bienestar y beneficio mental y emocional ausencia de lesión y que lógicamente nosotros vamos a interesarnos en la voz profesional saludable preferiblemente de inicio para poder luego hacer todas las adecuaciones de las voces que estén patológicamente afectadas la voz profesional la vamos a entender bueno primero la voz propiamente dicha la voz es un es un complejo funcional es un producto funcional porque en sí la laringe es el órgano emisor propiamente es el órgano que se encarga de mediante vibración y el fuello vibratorio y los resonadores se encargan de la producción pero lógicamente existen un sistema de multiregulación de la voz y por eso hablamos de un producto funcional más que de la función de un órgano propiamente dicha en la siguiente lámina probablemente vamos a poder ver donde dice voz y hay unos cuadros no sé si Marcos o la doctora puedan pasar la lámina hola estoy tratando estoy tratando o parándote con el cursor en la segunda en la tercera pues sería aquí en la siguiente no ha pasado no ha pasado no pasa Marcos no la tiene Rosaria para que las pase él no 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 bueno puedo ir hablando entonces mientras tanto tal vez sí ya se la voy a pasar a Marcos en Gara Septiembre envíamela yo la recibo por aquí bueno entonces pase a esta Ernesto paso a esta o sigo a esta que perdón a la siguiente lámina o a la esta lámina la que tengo puesta no a la siguiente si es posible que con el cursor puedas apuntarla esta esta falla y pido disculpas a toda la audiencia se debe a que en mi computadora actualmente se generó recientemente tengo un fallo de audio entonces tengo que entrar a zoom por teléfono y en el teléfono no puedo compartir esa esa función de pantalla bueno pero vamos hablando lógicamente desde el punto de vista filogenético la adecuación de la voz es un es un sistema recientemente vamos a decirlo adquirido pero es una perfecta adaptación de todo lo que se requería cuando hablamos de voz profesional tenemos que hablar de dos tipos de personas la voz perdón el profesional que usa la voz y el profesional que cuida la voz y ambos pueden ser inclusive personas que se mezclen estas funciones porque un profesional que use la voz puede también cuidarla y viceversa pero cada una de esas personas tiene que conocer y saber que existen manejos y cuidados particulares y diferentes distintos para cada modalidad a su vez que toda persona que bien la use o bien la cuide tiene limitaciones y tiene ciertas capacidades que existen unos institutos especiales centros de salud a donde se pueden dirigir para las consultas y para todo lo que se necesita saber y que existen estrategias y multidisciplinas que nos van a ir ayudando entender que para un paciente que sea profesional de voz esto es vital porque puede ser su sustento o su medio de vida puede tener gran impacto psicológico y motivacional inclusive para muchas personas compromete el querer vivir el poder tener una voz adecuada es sabido de muchos pacientes que por alguna disfonía o por alguna disforia que no están a gusto con su voz han tenido ideación e intento suicida con lo cual hemos tenido que interconsultar con psiquiatría y es algo muy peligroso siempre esta lámina que venía que la voy a leer con el permiso ya la conoce la doctora Francis porque la usé en aquella oportunidad en la policlínica pero me parece que es interesante porque tenemos lenguajes diferentes que al final tenemos que unificar un planteamiento hipotético es que un paciente se presenta en nuestra consulta y nos dice doctor fíjense he venido porque noto que mis agudos de la tercera octava cuando pretendo hacer un 2 sostenido mayor se vela se vela a mi voz es un rasgado que no corresponde a mi track habitual porque tengo muy bien ubicado como cantante mi pasayo mi repertorista opina que es una falla del fiato mi lingüista se lo atribuye a la coincidencia de la aplicación del fonema ya que la coarticulación en esa lengua que tengo que cantar esa pieza debe ser muy marcato como el alemán por ejemplo y además si ataco piano sufre la filatura también la partitura indica creciendo entonces estoy vuelto loco doctor he intentado el forte pero en esta pieza que es barroca no se admite ese recurso en el melisma que cree que debas cambio de registro utilizo sotoboche falseteo entonces es un lenguaje que él no nos vierte y debemos entender la mayor parte de lo que nos está diciendo pero también está la contraparte que nos responde el doctor que nos responde el foniatra el otorrino la persona que está haciendo la evaluación estimado paciente creo que se puede tratar de un edema del espacio de reinque vamos a ver o alguna afectación estructural mínima que si bien pudiéramos ver a través de una nasofibrolaringoscopia fibra flexible o de una tele con fibra rígida en ángulo de 70 grados por ejemplo veríamos de que se trata lo recomendable es hacer una videoopteroscopía y así vamos a poder ver periodicidad simetría de onda y hasta podemos descartar un sulcus sin embargo su timbre en la voz hablada es claro lo que me despiste en un análisis computarizado físico-acústico podemos ver Jitter Shimmer el NNE sin embargo bueno usted me dice que tiene un timbre áspero yo no se lo noto al hablar vamos a hacer vamos a ir a parámetros computarizados acústicos de evaluaciones espectrales para entonces esto es un tema fíjense que una persona dice una cosa la otra persona dice otra y la respuesta hipotética que ya la podemos ver ahí es que bueno después de exploraciones y diagnósticos y todo todo salió maravillosamente como los videos que ha presentado el doctor y dice bueno lo invito a mi concierto ahora que estoy bien tiene un pase de cortesía como mi foniatro como mi otorrino especial de silla y bueno he disfrutado mucho su espectáculo su presentación eres un virtuoso aplausos etcétera qué debemos hacer debemos como profesionales de la voz que la usamos o que la cuidamos unificar hacer de todo esto un lenguaje que sea muy comprensible una consulta que sea muy amena donde podamos bajar la carga de estrés que pueda tener el paciente donde podamos técnicamente y profesionalmente brindarle la ayuda que sea posible pero entendiendo que ese es su modus vivendi entendiendo que eso no es que le gusta cantar mientras cocina entendiendo que probablemente cocine mientras canta entonces un profesional de la voz es quien usa el sistema fonatorio y el producto funcional vocal tanto la modalidad hablada como la cantada o la mixta ambas en cualquiera de sus aplicaciones particulares con fines profesionales que puede involucrar un lucro pero generalmente es de información o para las artes para un beneficio o disfrute propio y de un colectivo y entender que existen unos tipos diferentes de usuarios de la voz vamos a tener a saber el tipo 1 o especial selecto exclusivo exquisito o elitesco como también se le llama quienes son en este caso cantantes de ópera profesores de canto doblaje médicos soniatras médicos otorrinos que de alguna manera tenemos que nos beneficiamos no solo propiamente de la producción de la voz sino que además esa voz tiene que tener una calidad exigentemente alta exquisita luego está el 2A y el 2B el 2A es un profesional académico en cualquier área que además pueda ser profesional vocal porque necesita la voz para su desempeño laboral como un abogado un sacerdote un reportero luego está el 2B que es no profesional académico pero que sí necesita de la voz para su sustento y que esta voz necesariamente tiene que ser buena más no divinamente exquisita esto es por ejemplo un vendedor luego está el tercer grupo o el grupo 3 que es un profesional o no pero que no necesariamente no necesita la voz para su desempeño como por ejemplo un microbiólogo un citotecnólogo un arquitecto un dibujante y luego está el grupo 4 un no profesional académico no profesional como puede ser por ejemplo una regente de hogar como a veces le decimos a las amas de casa entonces que a veces es la profesión donde más trabajan y peor pagada lo sabemos entonces vaya hasta ellas un saludo estos tipos de uso de voz implica que nosotros como profesional que la cuidamos y que la usamos también nos interesamos mayoritariamente en el 1 en el 2A y en el 2B porque son quienes usan la voz pero no olvidar el uso comunicativo que tiene la voz aun cuando para el desempeño laboral o lucrativo tenga esta sonoridad en nuestra comunicación entender que el sistema fonatorio como ya lo dije que la voz es un producto funcional el sistema fonatorio es un complejo orgánico que los fonía atrás hemos visto o hemos destacado en 7 niveles el nivel comando conformado por el sistema nervioso central el sistema nervioso periférico todo el complejo de grupos de núcleos raquidios de núcleos centrales cerebrales el sistema perdón el nivel respiratorio el nivel emisor propiamente dicho la laringe el nivel resonancial a quien el doctor le dio tanto hincapié porque realmente es muy importante el sistema articulatorio que catedráticamente también lo mencionó el sistema endocrino que regula muchas veces el crecimiento la ubicación de la laringe con respecto al cuerpo el sistema auditivo que nos hace la regulación el feedback la retroalimentación de si lo que estamos diciendo articulando cantando está bien entonado o dicho o expresado y todo esto hace que este sistema actúe de manera sinérgica si actúa sinérgicamente vamos a tener eufonía si una de estas ruedas en la concatenación de este sistema hace asinergia vamos a tener disfonía o disforia porque muchas veces como dije anteriormente podemos valorar una voz que aparentemente esté sana pero que en determinado paciente no sea lo que espera no sea lo que quiere y es un tema muy sensible el hecho por ejemplo de la comunidad trans género o trans sexual en este particular entonces hay que hacer dentro del detalle de manejo profesional una adecuada anamnesis un adecuado examen físico adecuados para clínicos diagnósticos y tratamiento como bien destacó el doctor pero en la anamnesis nosotros tenemos algunos detalles que no necesariamente se recogen como importantes en otras especialidades y una de ellas por ejemplo como ven ahí en la lista hay generales como género edad procedencia etcétera pero nos nos importa por ejemplo el estado civil la religión de donde donde nació y de donde procede el paciente porque dependiendo del ambiente puede ser que haya mayor facilidad para que el sonido corra mejor para que tengamos necesidad de elevar o de incrementar la frecuencia o la intensidad vocal si viven explanados si es abierto etcétera como es su estado civil nos interesa porque muchas veces tenemos predisposición según la edad en determinados estados civil a el uso de la voz de forma abusiva y en religiones por ejemplo hay algunas que están expuestas mucho más que otras porque se valen del uso de la voz para hacer predicas sobre todo en sectores que están descubiertos y sin amplificación entonces ahí en la historia clínica funiátrica hay detallitos que probablemente habría que recoger también en otras historias y que nos ayudaría mucho al momento de valor un paciente en conjunto luego está el examen físico la evaluación aerodinámica el patrón respiratorio el tiempo de retención el tiempo de emisión el tiempo promedio de vocalización el tiempo de palabra el rango vocal que no necesariamente coincide con el género podemos tener un género masculino con un rango vocal femenino y viceversa la extensión entendida como toda la gama frecuencial desde el tono mínimo o más grave hasta el máximo más agudo que pueda emitir una linge o una voz aún con esfuerzo y no necesariamente que incluya calidad la tesitura donde conformando digamos que el renglón central de la extensión es el punto de máximo rendimiento vocal con menor esfuerzo y donde el tono más grave y el tono más agudo que se puedan dar si son de calidad y los paraclínicos como los que ha mencionado el doctor sobre todo en las imágenes que ha expresado es importante que como médicos foniatras hagamos una evaluación psicoacústica de la voz es importante el tono timbre y la intensidad por todos conocidos pero que además hagamos el cazar de las cualidades psicoacústicas con la físicoacústica en exploraciones espectrales de laboratorio por ejemplo cazar frecuencia con el timbre perdón con el tono cazar los armónicos con el timbre la presión con la intensidad y entender que existen otras cualidades psicoacústicas que también podemos evaluar como duración volumen estabilidad color muchas veces esto resulta muy abstracto pero todo en función de una percepción psicoacústica muchas veces tíndica de intensidad o de colocación podamos atribuirlo que este tipo de cualidad que muchas veces ven algunos otros colegas o algunas otras especialidades como como un capricho voz clara voz oscura entonces si existe forma como poder probar que una voz está desnuda de armónicos o no y que pasó a ser de oscura a clara o viceversa tenemos cualidades de la escala perceptual acústica de la voz donde podemos atribuirle números del 0 al 3 y podemos evaluar el grado de ronquera la ronquera propiamente dicha o las perezas la aspiración o la soprocidad la asteticidad la tensión y cada una de las patologías diversas nos va a dar un una un un patrón de escalas y 3 recientemente se agregó la inestabilidad y la nasalidad para hacer el GRB GRBAS como el RASATIM que ahora conocemos lo importante es que tanto las disfonías como las disfonías exista el equipo que cuida y el paciente tiene que entender que también forma parte importante del autocuidado el equipo multidisciplinario lo conforman foniatras otorrinos otros médicos como los que acabo de mencionar psiquiatría gastroenterología endocrinología pero cobra importancia el profesor de canto los lingüistas las fonodiólogos o los terapeutas de voz y la audiencia en general porque hay quienes dicen mira esta vez aunque no sepa música tu voz no llegó hasta donde tenía que llegar ¿por qué? probablemente estaba en el ciclo menstrual y no varíe mi repertorio sabiendo que las mucosas se recrecen por acción hormonal y no tomé la previsión por ejemplo de haber hecho la pieza medio o más abajo entonces es importante que la audiencia también opine al respecto de la voz de un profesional y entender que existen una serie de patrones los cuales debemos cuidar como el cómo usamos la voz el cuánto usamos la voz el por qué o qué usamos de la voz si nosotros hacemos por ejemplo un uso indebido de la voz y le damos un tratamiento inadecuado vamos a hablar de mal uso o uso indebido de la voz si no tomamos en cuenta el tiempo de exposición de la voz vamos a hablar de un uso prolongado o sobreuso en esa lámina justamente que estamos viviendo allí y en esto quiero destacar que la voz hablada no debería excederse 30 horas hablada netamente como un docente la voz cantada no debería excederse 25 horas por semana la voz cantada sola propiamente dicho pero cuando el la labor el desempeño requiere la mixtura la unión de ambas modalidades no deberíamos exceder de 20 horas semanales y sabemos que en muchos países pero sobre todo en el nuestro que a veces está tan golpeado desde el punto de vista remunerativo un docente o un cantante tiene que redoblar sus turnos para poder manejar un presupuesto que le sea decente al docente por ejemplo entonces muchas de estas cosas no se si nosotros damos un tratamiento abusivo si nosotros no tomamos en cuenta transgredimos el renglón de higiene vocal caemos en abuso y si mezclamos dos o más factores de estos caemos en sobreabuso estos nos estas renglones lo que nos hace predisponer o hacer que estemos más vulnerables a la generación de patologías tanto funcionales como orgánicas sin o con alteración del órgano emisor porque el doctor planteó en una de sus de sus videos que pudiera haber algo subglótico que esté afectando además secundariamente y siendo de manera agravante la voz y que sea un hallazgo casual de consulta o de laboratorio para eso tenemos unas estrategias y aspectos que es bien son difíciles de manejar tanto para a veces en el paciente en el contexto sobre todo actual que vivimos de pandemia pero resulta en un reto muy interesante tenemos las videoestroboscopias que el doctor presentó donde hacemos coincidir la luz y siempre yo le digo a los pacientes es como estar en una discoteca de la larina así como nosotros nos movíamos y parecía que el sonido perdón que el movimiento del cuerpo era lento sobre todo algo está este momento explicativo breve y fácil para los alumnos es como ir a una discoteca pero quien está bailando es la cuerda vocal y entonces la luz que hace coincidir con la frecuencia vamos a ver un movimiento mucho más lento o detenido luego está la evaluación acústica computarizada donde vamos a poder ver perturbaciones tanto de la frecuencia como de la intensidad como de la desviación estándar como del ruido glótico propiamente dicha y le vamos a poder enseñar al paciente en una escala cuantitativa y cualitativa cómo está sonando su voz graficadamente el paciente probablemente no va a entender que 0.3 que 2.5% que menos 10 el paciente le impresiona es lo que ve en color lo que ve en barras y entonces existe dentro de este análisis espectral la función de poder graficarle explicarle al paciente mire esto se mueve hacia la parte de leve o moderada o grave de la agresión vocal que estamos viendo como lesión tenemos también la relación ruido armónico y tenemos esa lámina que está allí muy interesante acerca del espectrograma que es una representación digamos tridimensional del sonido que el paciente muchas veces cuando está siendo grabado y registrado se maravilla de que ah lo que yo estoy hablando fonando en este caso es una es una muestra de una vocal sostenida de una emisión de un fonema vocálico sostenido pero que puede ser también en voz hablada el paciente se maravilla de que eso pueda dibujarse y entonces uno le explica mire el nivel 1 es la glotis el nivel 2 es como está funcionando su resonancia o sus resonadores o sus formantes a nivel del pavillón faringobucal el nivel 3 es su nariz y por lo tanto probablemente se pinte poco porque usted tiene una rinitis o una desviación septal o sea correlacionar la clínica con esto para el paciente resulta absolutamente fascinante entonces esto no solo da credibilidad en la consulta y una mejor relación médico-paciente sino que además como dijo el doctor desde el punto de vista legal están cubiertos muchos aspectos en lo que el paciente ve en lo que el paciente oye en lo que el paciente sabe en lo que el paciente entiende y eso facilita muchísimo los tratamientos y las rehabilitaciones que muchas veces se abandonan en la mayoría de los casos por por el tiempo que duran muchas de estas rehabilitaciones también está el fonetograma que en la cual en dos ejes podemos ver la frecuencia y la intensidad le hacemos hacer al paciente el tono más grave y recorrer desde la intensidad mínima a la máxima que pueda emitir en esa frecuencia y vamos moviendo la frecuencia para saber dónde está ubicado como tesitura dónde están sus tracks o pasallos o área que hay que reforzar de alguna manera como cantante o simplemente decir bueno mire su voz está siendo mal usada o muy bien usada porque el área que se le está pintando indica que tal o tal cosa esta lámina que presento a continuación aunque es del 2002 en un estudio donde se comparó que en análisis perceptual acústico que muchas veces resulta normal en el análisis perceptual perdón espectral acústico muchas veces tenemos un valor relativo por ejemplo de un 22% alterado con respecto a lo que creíamos que auditivamente entendíamos como bien o normal inclusive para el propio paciente y que muchas de esas cosas están en mujeres entonces las mujeres tienen algunos artificios de impostación de intentar poner la voz en diferentes formas más sensual o entonces la agravan o hacen modulaciones frecuenciales que muchas veces esconden desde el punto de vista perceptual acústico verdaderas fallas en la evaluación vocal que se pueden derivar que se pueden develar a través de un análisis espectral acústico algunos valores de interés para los foniatras que no los voy a saturar mucho con esto pero sería el tiempo de retención el tiempo de emisión que vemos en la lámina siguiente el tiempo de vocalización y entendemos que cada paciente según su edad según su contextura según su sexo y según tenga o no patologías de base o transgreda o no normas de higiene vocal se esperan unos valores de retención de aire de patrón respiratorio de vocalización que además puede variar en los diferentes fonemas vocálicos dependiendo si sean agudos o graves o neutros que existe un cociente fonatorio que existe la perturbación desde el punto de vista cuantitativo de la frecuencia o de la intensidad y el paciente entonces si logramos hacer que el paciente capte que está fuera de estos rangos esta estrella de 24 puntas nos resulta en la consulta muy pero muy útil para decir mira ha salido en 12 rangos tenemos que hacer el esfuerzo sobrehumano de intentar quitar esas saliencias para poder hacer que esta estructura de estrella sea verdaderamente armónica que no hayan colas de estrella fugaz le hacemos por ejemplo cuando es de la voz hablada la melodía la velocidad el transcurrir entonces hacerlo entender que por ejemplo no puede agotar el aire cuando está hablando que no se puede exceder de 4 o 5 sílabas por segundo en la velocidad porque eso genera cansancio fonotraumas que no se debe exceder en 12 semitonos en una conversación normal semitonos de la escala diatónica cuando hace inflexiones por ejemplo en la prosodia que tiene que ver con las preguntas o con las negaciones que no exagere esas frecuencias que no haya que no haga apoyo miocervical excesivo en la fonación etc eso nos ayuda muchísimo este estrés cuando hablamos de un profesional del canto propiamente dicho sabemos que las voces las vamos a dividir en tradicionalmente en según sean de rango femenino o de rango masculino en 3 y 3 habitualmente soprano mechosoprano y soprano como las voces de la más aguda a la más grave respectivamente del rango femenino no de la mujer del rango femenino porque puedo encontrar niños varones destaco hombres que estén en rango femenino fisiológicamente o patológicamente y tenor barítono o bajo desde la voz más aguda a la voz más grave en el rango masculino y destaco que entonces lo mismo pudieran haber mujeres que inclusive canten fisiológica o patológicamente o hablen en rango de tenor inclusive de barítono que son tonalidades bastante bajas pero no quedarnos allí mediante otros otras técnicas y otros términos saber que podemos subdividir en tesituras subespecíficas para cada una de ellas entonces por ejemplo y presento solo la soprano existe ligera existe la soprano coloratura la soprano subred la soprano lírica la lírica ligera la soprano su pinto la soprano dramática entonces ok soy soprano pero ¿qué tipo de soprano soy? ¿qué tipo de repertorio debo hacer? eso es importante para la salud de ese paciente y su extensión de vida útil vocal en el tiempo como vemos ahí en láminas siguientes existe también una subdivisión para la mezzo soprano para las contraltos para los tenores para los barítonos y para los bajos pero hay que hacer de alguna forma una interesante subrayo interesante excepcionalidad en algunas voces que son extraordinarias como los sopranistas los contratenores o las mujeres tenorinas no interpretar que estas voces son extrañas y descartarlas o intentar muchas veces por el contrario cambiar el registro en las que estas personas están cantando ófona hay otra lámina que probablemente no va todavía con lo que voy diciendo pero más adelante en la presentación veríamos que yo en mi trabajo de grado por allá cuando me grado foniatra yo pertenezco pertenecía ya no porque ahora estoy aquí a una agrupación coral importantísima en mi país de la cual estoy muy orgulloso además y yo hice un estudio con mi población con mis amigos y esto era que yo le preguntaba por ejemplo ¿consideras que cuidas adecuadamente tu voz en una de las preguntas? y la mayoría contestaba sí o no dependiendo y el 13,33% periódicos de los barítonos los bajos y las contraltos o sea quiero destacar la voz grave decía que no cuidaba adecuadamente su voz porque no le interesaba llegar a tonalidades altas y que a veces claro no siempre opinaban esto esto fue sí opinaban que no pero esto que estoy diciendo adicional lo opinaban algunas personas que no necesariamente eran avanzados en las cátedras de canto sino que eran estaban en periodos de prueba o iniciales pero que se sabían contraltos barítonos y bajos y decían que una voz lastimada siendo grave podía cantar bien y fíjense que muy lejos de esto esta realidad entonces uno de los mitos que a veces un profesional que usa la voz cae manejamos por supuesto una clasificación de disponibles funcionales orgánicas sin o con alteración del órgano emisor y el tratamiento que le demos es muy importante porque muchas veces puede ser expectante como el doctor lo recalcó en edades que tienen que ver antes de la pubertad o en edades escolares o prepúberes y luego tratamientos médicos farmacológicos o quirúrgicos pero que tenemos que estar así como muy pendientes de que esos círculos se cruzan en determinado momento y donde ese cruce se origina ahí estamos todos y fíjense que dicen y no lo podemos saber dicen que el espacio donde vayamos después de morir si ese fuera el infierno es chiquito pero que ahí cabríamos yo no opino que vayamos allá ni quiero además pero que tal que todos podamos caber en ese espacio donde el tratamiento médico el tratamiento de rehabilitación y el tratamiento quirúrgico coincidamos y esta es la maravilla que hoy se está dando que profesionales de objetividad quirúrgica con profesionales de abstracción tal vez de evaluaciones psicoacústicas y lo que algunos pacientes llaman la magia de la rehabilitación podamos unirnos esa es la maravilla de esta recordar que existen otros usos profesionales de la voz no solo para el canto y la docencia sino la declamación la actuación la locución el doblaje muy interesante el doblaje la traducción simultánea la comunicación social el voceo el taller y como decía la doctora sano ahora ahora es una norma que nosotros debamos comunicarnos por este medio este mago de la pantalla de vidrio como aquel libro nos hace que además sin quererlo nos convirtamos ahora en nuevos profesionales de la voz con otros recursos diferentes entonces recomendación la siguiente lámina para los que usan o para los que cuidan la voz que manejemos o sea prepararnos en el manejo profesional de la voz desde el punto de vista del quien la use prepararse para un manejo profesional y desde el punto de vista de quien la cuide manejarnos profesionalmente en la voz que está preparada principalmente hay algunos algunas dos o tres láminas adicionales en los que destacó algunas normas de generales de higiene vocal y por ejemplo una de ellas es que muchas veces hacemos jornadas largas de entrevistas por zoom de consultas no debemos excedernos en una hora 45 minutos consecutivos que debemos considerar 15 minutos de descanso siempre para completar esas dos horas los alumnos siempre agradecen esto por aquello de la fijación de la atención además pero los cantantes también en un ensayo estar dos horas cantando cuando tengamos descansos es bastante fatigoso un ensayo no puede prolongarse por más de cuatro horas al día o no más de cuatro veces por semana conocer el instrumento conatorio como lo hemos dicho evitarse en lo posible el uso y aquí voy con los pacientes que son docentes como por ejemplo de preescolar que cantan además durante su cuido y durante su enseñanza y profesores de canto que además tienen que hablar hablar acerca de la historia de ese cantante o de ese compositor o de esa pieza y que entonces hablan y dan ejemplos sonoros evitar evitar a todas costas esas esas mixturas porque si no tendremos que reducir las horas inspirar por la nariz para calentar humedecer y filtrar tener un patrón diafragmático que nos permite un apoyo importante en la emisión intentar hablar impostadamente en voz de máscara 5 minutos Ernesto 5 minutos nos quedan vamos muy bien evitar para evitar el cansancio esforzarse en hablar con buena articulación porque eso nos retrasa necesariamente la velocidad y disminuye el fonotrauma la hidratación es importante evitar el uso de pastillas mentoladas porque es irritante en el caso también de los picantes y probablemente el doctor no sé si defiendo o no en su comunidad mexicana que puedan usarse pero no lo prescribimos durante la menstruación acordarse que probablemente haya inflamaciones y que haya que bajar la tonalidad de las piezas si se es cantante el descanso que el doctor lo tomó la alimentación balanceada utilizar telas frescas intentar que el cuello no esté tan apretado las temperaturas del salón la humedad del salón de ensayos o de clases evitar bebidas muy frías muy calientes evitar flores perfumes olores fuertes desinfectantes por aquello de la alergia que el doctor destacó cuidar el estado general el dental el personal porque además estamos en un salón de ensayo por ejemplo o en un consultorio o en un salón de clases asistir por supuesto a clases de canto y sobre todo entender que va a llegar el momento en que debemos hacer adecuaciones la presbifonía nos asalta muchas veces por sorpresa ya no canto igual ya no hablo igual hay un envejecimiento vocal que hay que considerar como normal control foniátrico cada tres o cuatro meses si todo va bien con certificado salud vocal anual si todo va bien integral médico foniátrica con el otorrino con el director de canto con el lingüista con el profesor cumplir a cualidad las indicaciones dar el valor médico el reposo y finalmente pues lo que estamos haciendo hoy difundir y cumplir las normas de higiene trabajar porque seamos buenos profesionales usadores o cuidadores de la voz muchísimas gracias por esta invitación por este encuentro por la oportunidad y por todo lo bello que la vida y la voz nos brinda muchísimas gracias Ernesto le voy a pedir a Franci y al doctor Baltazar que abran sus sus cámaras de verdad que ha sido una tarde espectacular voy a comenzar no tengo preguntas en el chat pero quisiera comenzar con el doctor Baltazar Garzo Baltazar Servín disculpe usted habló algo de la video documentación lo importante de la video documentación en la parte laringológica y hay un lema importante en medicina que es que uno no diagnostica lo que no sabe por eso es lo importante de la visualización y de la docencia y el aprendizaje a través de la video documentación dos cosas me llamaron la atención y quiero preguntarle a usted y quiero que el doctor Ernesto nos diga cuándo operar nódulos en niños si no se ha terminado la separación de la lámina propia la verdadera separación bueno antes que nada quisiera felicitar al doctor Ernesto Rodríguez esto es el clásico ejemplo que siempre aprendemos algo nuevo y la verdad fue muy demostrativo es un enfoque perfecto del análisis acústico de lo que es la exploración de la cuerda vocal de ese lado porque a veces nosotros los otros nos enfocamos a ver las imágenes y ver todo y nos desenfocamos en tanta información que nos puede dar el aparato que tenemos allí pero no le podemos sacar el jugo que verdaderamente un profesional se lo saca entonces acabo de aprender muchas cosas doctor muchas gracias ya valió la pena verdaderamente su plática bueno este doctor respondiendo a su pregunta yo creo que la importancia de la videodocumentación aparte de que nos sirve como enseñanza es una forma muy fácil de explicar yo puedo decirle que tengo que revisar el video tres veces para poder llegar a una conclusión de diagnóstico yo hago la videostroboscopía y estando el paciente presente conmigo cuando tengo duda los paso a otro cubículo y repaso y repaso y repaso yo creo que es lo que más desquita como decimos en México el poder tener este tipo de videodocumentación si nosotros lo vemos en tiempo real con un espejo laringio o lo vemos donde no hay una grabación y no podemos hacer una repetición de este tipo de imágenes perdemos mucho yo creo que el 80% de los diagnósticos los hacemos revisando y revisando y revisando la videodocumentación esa es la importancia más grande que le veo a este tipo de cosas ¿y cuándo operamos nódulos en niños? le comento que yo en 20 años que tengo como laringólogo ya no he tenido una sola cirugía de niños afortunadamente tengo el laringoscopio para un niño esto es como decimos en México zapatero a sus zapatos totalmente se lo pasamos al poniatra y el de si de qué hacer no es hasta ahorita en 20 años no he tenido y soy laringólogo de concentración a nivel nacional de problemas de voz este muchas aseguradoras en México son las guardas particulares cuando el su médico otorrino ya no puede no los mandan para una segunda valoración no he tenido este ninguna cirugía con eso le respondo todo hasta ahorita gracias a Dios no he operado a uno porque no quiero saber el resultado cuando tenga 17 18 años este niño qué daño le causé al querer quitar una lesión tan pequeña en una en un epitelio que no tiene una separación que aunque puede ser virtual como decimos a veces si me toca ver a los pacientes que se operaron de niños tengo muchísimos que se operaron de niños y que tienen realmente o cinequias o tienen realmente una adherencia del epitelio sobre el músculo y tenemos una muy mala vibración me los llevan a consulta porque obviamente en la escuela en la primera los molestan a los niños donde les hacen burla de su forma y su tono de voz muchísimos pacientes operado ninguno totalmente es un tratamiento foniátrico yo diría que al 100% en este tipo de pacientes gracias doctor Ernesto en relación a esta misma onda de la parte de niños y adolescentes sobre todo cuando estás en la muda vocal en esos profesionales de la voz infantil y adolescente que consejos le das muchas veces nos los mandan al otorrino podemos conseguir esas pequeñas lesiones o pequeños nódulos qué terapia de rehabilitación si te apoyas en otro tipo de terapias alternativas relajación yoga o únicamente terapia vocal y ejercicios fonatorios si básicamente el el patrón fonorespiratorio tiene que ser modificado porque justamente el vicio fonorespiratorio fue el que le dio origen a esta patología funcional con alteración del organomismo de tal manera que concientizar y a menor edad es mucho más difícil nos valemos de actividades lúdicas nos valemos de cómo te gustaría que la voz suene nos valemos de te gusta la voz de la brujita del cuento tal bueno verdad que es fea entonces no debemos hacer eso es toda una es todo un trabajo psicológico más que todo postural lógicamente de relajación de la musculatura del cuello de la de la musculatura extra laringea para poder hacer que el niño entienda que lo que venía haciendo fue lo que generó en muchas de las veces la patología ciertamente nosotros cuando tenemos algún paciente que además no solo sea un niño que simplemente vaya a su preescolar o a su o a su escuela o se desempeñe en el fútbol o lo que fuera sino que además esté en un canto esté en un coro infantil o en un coro juvenil tenga estas patologías muchas veces los retiramos temporalmente por alguna especie de reposo vocal y les hacemos entender que igualito que le hacemos la analogía que en una lesión tendinosa por ejemplo un esguince de un futbolista se debe sentar en banca muchas veces hacemos que el reposo vocal logre ser entendido y aceptado que es mucho más difícil por el paciente he tenido pacientes que lloran en la consulta porque dicen bueno tenía una gira con mi coro juvenil infantil iba a determinado estado determinado país y ahora no puedo le digo si papá no puedes pero en lo sucesivo de aquí hasta el día que Dios quiera vas a seguir usando la voz en cambio si la usas ahorita probablemente de aquí hasta el día que Dios quiera va a sonar fea eso te gusta entonces tenemos que hacer bueno magia prácticamente tenemos que hacer magia sin embargo desde el punto de vista objetivo nosotros haciendo toda la esquema de rehabilitación postural de otras disciplinas como esta que nombraste yoga etc y si los nódulos están fibróticos si el paciente tiene más de 10 años en ocasiones hemos sugerido al otorrino que lo intervenga sin embargo en mi servicio donde yo trabajaba algunas veces contemporizaban con esta sugerencia y podían ir o no a la cirugía sin embargo yo creo que de alguna manera hay que recurrir a ello quiero hacer un comentario fíjese doctora que también puedo decir que es muy sobre diagnosticado un nódulo en un niño yo le puedo decir que lo que yo más he visto en niños son quistes dentro de la cuerda vocal que son desde nacimiento y una vez me tocó escuchar una plática muy buena del doctor Campos colombiano donde decía que no existían los nódulos y yo obviamente cuando lo escuché dije pues claro que existen y por eso se llaman y la verdad es que yo he tenido muy pocos niños con nódulos y simplemente pueden ser un sulcus vocal que viene también desde el nacimiento y puede ser el traumatismo y son intervenidos por un diagnóstico de nódulo donde van a hacer una resección epitelial y es cuando se causan las adherencias entonces yo puedo decirle que no he tenido pero es sobre diagnosticado los nódulos en los niños muchísimas gracias esa aclaratoria es muy importante porque esas patologías subyacentes esas alteraciones estructurales mínimas que no pueden verse quizás con el naso con chip tip o con el mismo endoscopio de 70 la videoestroboscopia es fundamental doctor Servín yo creía que mi amiga la doctora Nora Hernández era usada pero cuando usted introdujo ese yelco o introdujo el láser en la membrana cricotiroidea le ganó yo le estaba comentando a Nora por el chat oye este doctor te ganó Nora porque introducir el láser con el paciente haciendo movimientos y tratar de darle a la lesión realmente es admirable el punzocat es lo que nosotros llamamos aquí yelco es lo mismo y lo que quería preguntarle que me llamó la atención que inmediatamente el paciente sale hablando usted corrige la lesión y ese mito reposo vocal ya no existe quería que me conversara al respecto ok yo tengo una controversia muy grande y créame que lo hemos discutido en foros de laringólogos y doctores de voz a nivel mundial y la pregunta una vez que nos juntamos en esta maravilla que se llama suma ahora con la pandemia es ¿tú cuánto dejas de reposo vocal? entonces por ejemplo el doctor Seytels un maestro conocido en Boston decía 15 días otros un mes yo dejo cuando son procedimientos quirúrgicos en quirófano 5 días cuando son procedimientos en consultorio los hago que hablen para que vean la respuesta y nada más un solo día de reposo de voz y mi forma de pensarlo es que esto es un músculo entonces si lo comparamos con un atleta y yo tengo un futbolista tiene una lesión obviamente no lo hago jugar un partido pero si tiene que hacer ejercicios musculares entonces si yo no quiero perder la tonificación del músculo no puedo dejarlo en reposo de voz vocal 15 días y nos pasó con una cantante muy famosa inglesa donde hubo un foro entre puros laringólogos me invitaron a participar como opinión y la cosa es que la dejaron un mes en reposo de voz después de la cirugía una simple lesión muy pequeña y cuando le toca cantar en los Grammys no puede entonces yo les decía por ejemplo porque yo les decía 5 días y ganó la votación de un mes entonces yo les decía es como si tú te pusieras arriba de una cama en reposo absoluto y de pronto te toca correr un maratón dime quién lo va a poder hacer entonces la velocidad con la que vivieron las cuerdas vocales el músculo de reposo vocal tanto tiempo yo soy partidario que no lo máximo que dejo un paciente en cirugías 5 días cuando lo hago en procedimiento en consultorio 1 nada más tenemos en el chat participación de varios otorrinos ya te doy la palabra Ernesto el doctor Ricardo Encinoso otorrino reconocido de Varinas dice en forma general cuánto tiempo consideran ustedes debe ser un reposo un reposo por disfonía en docentes y cantantes igualmente felicitaciones por tan excelentes conferencias yo creo que Ernesto nos puede ahondar un poquito en eso el reposo vocal en docentes y cantantes ya fue contestada la pregunta la doctora Nora Hernández está en el chat y nos está diciendo es un principio de mantener el tono muscular lo de los tiempos de reposo vocal y su rehabilitación precoz ¿querías decir algo Ernesto? que te interrumpí discúlpame no 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 se preocupe justamente que apoyando lo que el doctor está diciendo nosotros recomendamos entre 3 y 5 días sin embargo en las primeras 48 horas pedimos que sea silencio vocal dependiendo de la cirugía por supuesto y luego empezar con unas fonemas sobre todo de resonancia nasal como el fonema correspondiente al grafema M y que en una tonalidad que para el paciente sea relativamente cómoda hacia grave de tal manera de empezar a vibrar de alguna forma poca con poca amplitud de onda y con baja perdón con mucha amplitud de onda pero con baja frecuencia la cuerda la mucosa de tal manera que podemos empezar a las 48 horas con esta M 48 horas antes nada luego a grave y sobre todo bajando la nota por ejemplo descendiendo la frecuencia y luego entre 3 y 5 días hacer una exposición habitual como normalmente lo haga sin exagerar si es cantante no buscando hacer extremos de su registro y en cuanto a los reposos largos por supuesto no nos extenderíamos por más de 3 semanas dependiendo de la patología por supuesto Rosaria quería hacer una pregunta o un comentario al doctor Baltazar bueno primero felicitarlos a ambos al doctor Baltazar y al doctor Ernesto por sus brillantes insertaciones de verdad que han sido bueno lo que esperábamos no nos sorprendieron esperábamos que esto iba a ser grandioso lo siguiente el doctor Baltazar comentó que estos cantantes que ingieren alcohol el día antes unas horas antes nadie va a pasar muy mal no iban a poder llegar a tener esa voz que esperaban pero yo le voy a decir lo que hacen las personas aquí en Venezuela porque uno lo ve la gente mientras está cantando entre una canción y otra se toma un traguito y eso es que le acarra la garganta no sé si en México hacen lo mismo pero qué opinan ambos de esto pues qué opinan doctora lo que pasa es que en México cuando se empiezan a tomar no paran son unas borracheras aquí también aquí también aquí también estamos allí ahí yo a los cantantes tengo mucho cantante como les comentaba al principio del género regional mexicano que es la famosa banda parte de su mercadotecnia en un show por ejemplo el señor Vicente Fernández zapatío que también lo conozco hace mucho tiempo y su hijo Alejandro ellos tienen que agarrar la botella y le tienen que decir salud al público y lo tienen que tomar eso es parte de su trabajo yo no estoy totalmente en contra de hecho recomiendo que antes de salir al escenario tienen que ingerir un poco de alcohol diluido no permito las bebidas solas les digo que las bebidas solas son erosivas un tequila un ron un whisky solo diluido a temperatura ambiente y lo pueden consumir durante su show inclusive me ha tocado participar durante los conciertos les comentaba con el grupo Maná que es oportunamente muy conocido en todos lados donde al cantante le teníamos que preparar ficticiamente algunas bebidas que parecieran por la mercadotecnia que estaba ingiriendo alcohol ok como se hace con los cigarros de lechuga y como se hace con todo entonces es parte de la mercadotecnia en alguno de los géneros yo no soy de la idea de prohibir el alcohol durante un escenario mientras para mí es más importante la temperatura que inclusive el alcohol diluido obviamente todo lo que conlleva que sea normal y por qué lo recomiendo porque es un relajante natural el paciente nunca deja de tener pánico escénico y el cantante que pierde el miedo no es cantante entonces el entrar siempre le recomendamos empezar con las canciones más fáciles no llevarlas al tono muy alto y cuando empiezan a ingerir el alcohol y llevan dos o tres canciones es una relajación donde ya no tengo un ataque glótico donde su respiración es mejor y la forma de cantar es mucho más noble entonces inclusive al contrario en lugar de contraindicarlo lo indicamos obviamente con precisas medidas de cómo se debe de hacer no sé qué opine aquí mi nuevo amigo el doctor Ernesto Rodríguez nuevo y para siempre para siempre claro pues no no yo yo difiero un poco sobre todo por el por la comunidad que ha venido siendo mi complejo de pacientes prioritariamente generalmente yo trabajo con personas que tienen participación en coros de época con repertorio barroco con repertorio perístico entonces de alguna manera algún fallo en determinada cosa pudiera verse no sé no me atrevo a comparar los dos los dos géneros pero pudiera verse mucho más expuesto a no llegar a determinados agudos o a no hacer determinadas notas por lo tanto yo a mis pacientes le digo no ahora estamos en una fiesta estamos en un cumpleaños y agarra alguien la guitarra como lógicamente pueda pasar pues hay otras personas que están tomando y esas personas otras que también están tomando también pues escucharán mejor lo que está ocurriendo entonces es algo es algo de poder contemporizar pero desde el punto de vista profesional para mis pacientes no 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 lo no lo sugiero es que doctor hay muchas felicitaciones con un mariachi con un mariachi cantando no puede dejar de tomar es automático claro claro si ya estamos hay que poner la balanza hay que poner la balanza muchos saludos en el chat de los foniatras muchos saludos de los residentes de foniatría muchos saludos al doctor Baltasar Servín de parte de Igles Romero que es la presidenta de la sociedad venezolana de foniatría ¿cómo estás Igles? y quería hacerle otra pregunta doctor Servín a pesar que nos hemos extendido en el tiempo en esos pacientes con parálisis de cuerda vocal en muchos centros tanto públicos como privados no contamos con electromiografía y últimamente parálisis de cuerda vocal mal diagnosticadas con estenosis subglótica subyacente que quizás haga retracción de la cuerda vocal y no permita su movilidad o tumores subglóticos la hemos visto que pacientes que terminan con laringoplastia de medialización sin haber tenido un diagnóstico asertivo previamente por eso es que su enfoque diagnóstico para mí es muy importante hasta el realizar la placa de tórax de rutina una imagen de tórax para ver si no hay compresión a nivel del recurrente a nivel intratoráxico le estamos quitando tiempo en su casa doctor me da pena con usted no, 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 no para nada para nada un ruido aquí medio raro pero no no se preocupe que la familia está metida aquí con nosotros quería su opinión al respecto todo es como un protocolo doctora primero tenemos que ver cuál es el origen cuando nos llega un paciente con una parálisis de cuerda vocal unilateral que afortunadamente son las más comunes obviamente la historia clínica nos va a decir por qué puede ser si el paciente llega de una cirugía de cervicales con un abordaje anterior la más común si llega por una cirugía de tiroides donde el nervio laríngeo recurrente pasa por allí tenemos ya más o menos el enfoque de por qué puede ser cuando un paciente nos llega con una parálisis de cuerda vocal como el caso que les enseñé por supuesto que tenemos que hacer una tomografía computada con medio de contraste vigilando el trayecto del nervio laríngeo recurrente de ambos lados porque acuérdense que tenemos que el izquierdo es más largo y baja y da vuelta a nivel del corazón y el derecho entra y llega y aquí es muy fácil poder decir si es alta la lesión o es baja si tenemos una lesión alta que puede suceder donde está saliendo a nivel del cráneo viene con el espinal si al paciente le pedimos que levante los hombros los hombros los levanta pues tenemos que es una lesión más baja entonces tenemos que estar pensando en una lesión a nivel del cuello no a nivel alta no a nivel más central porque tenemos pacientes que nos llegan así nos llegan caminando y llegan con un problema de voz y una parálisis y vemos que un hombro está caído automáticamente los mandamos con el neurólogo y ni siquiera les pedimos tomografía de tórax o de cuello va directamente a tomografía entonces hay que estudiar un poquito por eso les decía poder tener un diagnóstico de qué puede hacer antes de poder hacer algo y nos han tocado muchas sorpresas lesiones a nivel de mediastino lesiones a nivel centrales en pacientes que son operados de otra cosa entonces sí depende mucho de qué tipo de parálisis y cómo sea pero por supuesto que tenemos la indicación de estudiar a consecuencia de qué es la parálisis para poder hacer un tratamiento voy a finalizar con una última pregunta muchas felicitaciones en el chat saludos de la sociedad médica de la policlínica metropolitana quiero que cada uno de ustedes me diga cuál ha sido el caso que ha constituido un reto el cantante que está a las puertas vendida todas las entradas carísimas todas las entradas VIP y que de repente usted está asistiendo al concierto y le dice no puedo cantar no puedo hablar quiero que cada uno me cuente cuál ha sido su experiencia empieza doctor bueno yo tengo una anécdota buenísima de eso justamente estábamos en la sala en el complejo teatro cultural Teresa Carreño que es un importante centro de artes en Venezuela doctor y estábamos en la sala más grande en la sala Río Reina con muchísimas personas y estábamos montando la ojo íbamos a interpretar la novena sinfonía de Beethoven ahí hay cuatro solistas y un gran coro y orquesta los cuatro solistas soprano tenor contra alto bajo el tenor el día anterior tuvo una patología una afección viral etcétera y no estaba siendo agudo entonces un tenor que no haga agudo y además para una pieza de Beethoven es dramáticamente peligroso bueno hicimos inyecciones de esteroides de depósito hicimos reposo hicimos la mano bueno prendimos el incienso a ver pidiendo a todos los santos pero bueno finalmente solo transcurrieron entre 24 y 36 horas desde que se conoció el diagnóstico hasta la hora de la presentación y no hubo oportunidad de que el paciente mejorara significativamente entonces él dijo sin embargo muy gallardamente era extranjero era un era un invitado un tenor polaco él dijo yo voy a hacer la presentación porque para eso viene este país para eso y yo le decía que no pero bueno la organización para la cual yo cantaba organizó un plan B y tenemos un tenor excepcional en Venezuela y entonces que hacía además ese ese repertorio y lo teníamos como bueno como sentadito en banca esperando a ver si lo hacía la novena empezó y en determinado momento no pudo continuar el paciente el cantante el director cerró el tenor bajó aplaudió por supuesto todo el público tal se dijo antes que le estaba afectado subió nuestro venezolano y empezó bueno el venezolano al hacer su 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 magistral interpretación aparte que es muy bueno por supuesto se notaba muchísimo la diferencia de calidad para ese momento vocal quiero decir no no de técnica ni de ni de repertorio hizo por supuesto bueno volvió el público a parar la presentación para aplaudir significativamente o sea que la pieza empezó tres veces perdón el el movimiento comenzó tres veces eso fue magnífico aquella vez y usted doctor Servín cuál ha sido su su reto su reto más anecdótico con los cantantes tuve uno que no sé si decir el nombre pero no creo que me esté viendo verdad aquí estamos en Petit Comité doctor en Petit Comité me tocó estar en Guadalajara este a un paciente famoso estaba en un concierto en el Madison Square Garden en Nueva York un día antes había estado en Toronto Canadá y en Toronto Canadá se le ocurrió visitar a alguien que se dedicaba a la voz y le hizo un masaje de cuello relajante en cuerdas vocales entonces cuando a mí me habla el manager y me dice le acaban de hacer un masaje relajante en cuello un masaje de cuerdas vocales y yo no no se puede hacer un masaje de cuerdas vocales entonces me dicen que manipulan todo lo que es la manzana de Adán y la mueven de un lado para otro y el cantante me dice si yo sentí que me tronó horrible y sentí mal el chiste es que ya tenían eso fue a las 8 de la mañana el concierto era a las 8 de la noche en Nueva York yo estaba en Guadalajara y me hablan una videollamada que no puede cantar y que se siente muy mal y se siente desesperado el técnico porque después me di cuenta que no era doctor en Canadá el que había hecho esto era un técnico un speech pathologist le empezó a meter corticoide terrible porque dijo pues la lógica lastimé una cuerda vocal la voy a desinflamar entonces me vuelan de Guadalajara en un vuelo privado a la selección Nueva York meto todas mis cosas y les dije si no puedo regresar por aduanas mis equipos a México ustedes me lo van a pagar y bla 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 entonces el dueño de la empresa me decía es que no puede dejar de cantar porque se pierde mucho dinero yo le decía no me digas cuánto porque si no te voy a cobrar por porcentaje entonces mejor no me digas cuánto se pierde para no hacerles el cuento largo llego a la ciudad de Nueva York empiezo a revisar a este paciente tengo una electromiografía de un solo canal la hacemos a través también de la membrana Kiko Tiroidea si un día ustedes le preguntan al doctor Masakume o al doctor Fermín van a decir que estoy loco y me atrevo a hacer todo como ya me lo dijo usted que me atrevo a hacer esas cosas entonces en el camerino monto todo el equipo tengo un estroboscopio ya en no sé como le digan belices valijas maletas especiales para transportar en avión entonces llego todo meto todo porque ya tengo todo un equipo porque hago mucho de revisar a los pacientes en los camerinos antes de un concierto entonces lo reviso y veo las cuerdas vocales con una parálisis de la cuerda vocal del lado derecho entonces pero él estaba angustiado desesperado respirando mal y decía bueno yo lo puedo medializar ahorita y yo lo hago cantar pero después de tres días me tiene que esperar después les inyecto lo que es ácido hialurónico no tengo ninguna relación comercial con el restilén y les digo no pasa nada si se recupera la movilidad le inyecto ya la rodinaza al siguiente día y la desbaratamos me tardó una semana el siguiente concierto era una semana después en Chicago pues vamos a hacerlo pero cuando hago yo la medialización ahí es donde vemos la importancia de la respiración la importancia de todo lo demás no podía cantar yo medializo en la parte de atrás de la cuerda vocal para aproximar a la línea media veo la estroboscopía y tenemos un cierre glótico perfecto pero le digo obviamente no va a cantar con los agudos era un cantante de rock no necesitábamos agudos no era música de Beethoven no teníamos una no teníamos una exigencia vocal fuerte simplemente su presencia todos ya estaban borrachos ya no iban a escuchar muy bien entonces el chiste era tenía que cantar y en ese momento me doy cuenta que había algo más y podemos pensar qué fue lo que le dieron y cuando me di cuenta toda la cantidad de corticoles que le habían dado se me ocurre checar la glucosa no pues 600 de glucosa entonces pedimos insulina le metemos insulina y el cantante en media hora lo tenía arriba del escenario y dice canté como nunca había cantado al siguiente día mejoró mucho al tercer día se empezó a mover la cuerda vocal metí al urodinaza de la misma forma inyectándole aquí con un endoscopio en la nariz y a la siguiente semana ya lo tenía listo obviamente me tuve que quedar más tiempo de gira con ellos para estar vigilando siempre antes del concierto que tuviera pues créame en ese momento a la hora de empezar el concierto el más nervioso que cantar era yo y durante el movimiento y durante antes era una persona famosísima que ese como la diapositiva que les puse esa es la importancia de la voz y la responsabilidad que tenemos porque de ese cantante dependían cientos de trabajadores era un grupo que lleva siete trailers de equipo viajan en un avión donde meten todo entonces la importancia de dos músculos era toda una infraestructura gigante entonces no tanto como anécdota ese día mis coronarias sufrieron y bajé de peso cinco kilos obviamente después de eso cuando se terminó el concierto me tomé media botella de whisky yo solo porque era lo único que había no había tequila muchísimas gracias estas anécdotas perdón Rosaria la moraleja la moraleja es si está algún cantante por ahí oyéndolo que no se dejen hacer un masaje nada nada de masaje nada de masaje esa es la moraleja entendiendo un poquito la aritenoide con el cartílago tiroideo es una articulación sinovial tenemos movimiento entre un huesito y otro y hay una porción que esto es muy importante para las intubaciones de cualquier cirugía el nervio laríngeo recurrente en algunas personas pasa entre el cartílago tiroides y la membrana clitorida y al hacer chasquido se puede presionar el nervio cuando un anestesiólogo mete un tubo muy grande e infle el globo mucho hay una aproximación entre los dos cartílagos donde en medio está el nervio y por eso cuando despiertan de la anestesia despiertan tosiendo datos de broncoaspiración y disfónicos porque realmente lastiman aunque sea transitoriamente lastiman el nervio laríngeo recurrente y por algo siempre es el izquierdo siempre me pasa eso es cierto yo tengo un paciente que le pasó exactamente por intubación siempre pasa a veces la duda es que haya una sublujación de la de la aritenoide pero no era una parálisis de cuerda vocal por compresión del nervio las luxaciones de la aritenoide enzima es muy difícil porque una articulación paciente joven que no tenga artritis un paciente llega disfónico y vemos parálisis y le vemos los dedos todos chuecos obviamente es una articulación sinovial allí también puede pasar lo mismo entonces es mucho observar pero eso la manipulación del cartílago laríngeo y el masaje profundo de cuerdas vocales que le dieron a este cantante eso fue lo que le pasó yo quiero agradecerle a los dos de verdad que ha sido una noche maravillosa muchas anécdotas mucho aprendizaje muchos tips voy a dejar a la doctora Francis Sánchez para el cierre en nombre de la sociedad médica de la policlínica metropolitana ha sido un verdadero placer para la sociedad venezolana de doctorrinolaringología tener a dos grandes de la voz a nuestro amigo el doctor Ernesto Rodrigo y a nuestro nuevo amigo el doctor Baltasar Servín lo queremos ver en persona doctor porque lo quiero ver ejecutando eso en un taller en nuestro próximo congreso nacional quiero ver todo eso que usted hace lo vamos a hacer aquí en Venezuela les digo de broma que yo pago porque me alquilen a la hora que sea perfecto le tomamos la palabra por supuesto acepto gracias gracias que bueno doctor que bueno Francis eso sí que nos traiga los mariachis que nos traiga los mariachis con el avión y el tequila y el tequila yo llevo el tequila el doctor Ernesto que cante perfecto bueno después de esta noche tan maravillosa llena de tanto aprendizaje no nos queda más que despedirnos darle las gracias a nuestros colegas invitados amigos el doctor Baltasar Servín el doctor Ernesto Rodríguez la doctora Rosaria Sano nuestro presidente de la sociedad venezolana de doctorrinolaringología por este gran apoyo que nos está haciendo a todos los médicos o torrinolaringólogos de Venezuela y por el apoyo también a la sociedad médica de policlínica metropolitana muchísimas gracias que tengan una feliz noche buen provecho y nos vemos pronto si Dios quiere en una nueva oportunidad chao gracias chao